Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de videotutoriales Android. En este vídeo os voy a presentar una cosa que muchas de vosotros me habéis preguntado y es que cómo recuperamos el payload de una notificación de Fairbanks, pero que esta notificación no es una notificación de data, sino que es una notificación donde la aplicación está en background y cuando el usuario pulsa sobre la notificación queremos que nos llegue todo el payload de la notificación y muchos de vosotros me habéis preguntado, es que no estoy recibiendo el payload, no sé dónde está, no sé si esto incluso se puede hacer y demás. Bueno, ya os digo que las notificaciones, si lo habéis utilizado las notificaciones en Fairbanks, ya os digo que las notificaciones han cambiado muchísimo en el momento de tratarlas, han cambiado muchísimo a cómo se estaban tratando antiguamente con GCM, ¿vale? Antes teníamos simplemente un receptor, es decir, un servicio en el que todas las notificaciones llegaban a la aplicación, ¿vale? Y era la aplicación la que se encargaba de mostrar o de tratar las notificaciones que nosotros queríamos. Ahora con Fairbanks todo esto ha cambiado y se ha orientado un poco más al estilo de IOS, en el sentido de que, bueno, algunas notificaciones las continúa tratando la aplicación, ¿vale? Dependiendo de cómo sean, y otras notificaciones, si está en foreground la aplicación, las trata la aplicación y si está en background, ¿vale? Estas son las notificaciones de datos, ¿vale? No solamente de mostrar las notificaciones, sino las notificaciones de datos, ¿vale? Siempre las puede tratar la aplicación, pero las notificaciones de, dijéramos, de mostrar solamente notificaciones en pantalla, ¿vale? Un título y una descripción, generalmente son tratadas por el sistema operativo y eso es el sistema operativo el que las trata y, bueno, pues es el encargado de gestionar este tipo de notificaciones, ¿vale? Más orientado a cómo lo hace el sistema operativo de IOS. Muchos de vosotros me habéis preguntado, ¿vale? ¿Y qué ocurre si quiero conseguir el payload de la notificación? Ya os adelanto que el payload de una notificación que está en background, perdón, nunca vamos a poder conseguir lo que es el título y la descripción de la notificación, ¿vale? Yo os voy a enseñar y os voy a mostrar cómo coger el payload, ¿vale? Simplemente lo que es los extras, los campos de texto que pueden llegar de una notificación, pero clave valor, ¿vale? Si nos vamos a notification, ¿vale? Os voy a enseñar las notificaciones. Aquí tengo, bueno, vamos a lanzar la aplicación. Vamos a lanzarla. Aquí tenemos, bueno, cómo os voy a enseñar la notificación y vamos a ir lanzando, pues bueno, una notificación. ¿Vale? Vamos a hacer un mensaje nuevo. Vamos a hacer un test de notificaciones, de, bueno, de videotutoriales. Vamos a ver si nos termina de compilar. Vamos a construir el mensaje. Test de videotutoriales Android. Esta es una prueba de notificaciones de videotutoriales. ¿Vale? Y vamos a enviarlo a un único dispositivo. Que básicamente el dispositivo, pues bueno, no lo va a dar cuando estemos. Fijaros que lo que yo os intento decir es que nunca vamos a poder acceder en el payload de una aplicación que está en foreground. Ahora, ¿vale? Nunca vamos a poder acceder a lo que es el título, ¿vale? Y la descripción de, bueno, del mensaje. ¿Vale? Ya tenemos aquí, vamos a ver, ya tenemos aquí la aplicación. Vamos a hacer un get para construir, para obtener el token, ¿vale? El dispositivo. ¿Vale? Tenemos un get. Ya tenemos aquí el token. Así lo teníamos montado de otras veces. Bueno, vamos a montarlo por aquí. Vamos a coger el token. Y vamos a enviar, bueno, vamos a enviar al dispositivo destino. He copiado por aquí un espacio. Fijaros que, bueno, voy a enviar el mensaje. Bueno, esto, voy a enviar el mensaje. Fijaros que, bueno, envía el mensaje. Y me va a llegar aquí. ¿Vale? Me debería de llegar aquí. Fijaros, test de video tutoriales Android. Y cuando la aplicación está en, en, dijéramos, en, en foreground, en primer plano, ¿vale? No hay problema porque el, el, dijéramos, el sistema o la aplicación, ¿vale? Nos llega a lo que ya hemos explicado muchas veces, ¿vale? Al, bueno, al, a lo que es el receiver de notificaciones de Fairbanks. Es decir, el Fairbanks Message, ¿vale? Que es un Fairbanks Message Services. Y nos llega aquí, en el Message, en el Message Reserve. Y aquí nos llega todo el, el payload cuando la aplicación está en foreground. El problema es cuando la aplicación está en background. Cuando la aplicación está en background, ¿vale? Este tipo de notificaciones no nos llegan, ¿vale? Imaginaos que ahora nosotros lo que queremos es hacer un duplicado de esta notificación, ¿vale? Fijaros que en esta notificación, vamos a enviarla de nuevo, ¿vale? La vamos a volver a recibir aquí. Fijaros que ya la he recibido, ¿vale? La tengo aquí, ¿vale? Si yo pulso sobre la notificación y pongo en este, bueno, este, este programa le pongo a depurar, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Que si pulso sobre la notificación, me va a llegar aquí una notificación, bueno, nos va a parar, ¿vale? Y aquí en el GetIntent no me va a llegar generalmente ningún extra, ¿vale? Es decir, el GetIntent extra, ¿vale? Si yo cojo esto, no me va a llevar nada, ¿vale? Porque de momento no hemos traído nada. Fijaros que no puedo acceder al título ni al título ni a la descripción de, digamos, del este, ¿vale? De la notificación. Solamente puedo acceder al Payload de la forma siguiente, ¿vale? Esta notificación, como veis, no tenía Payload. Pero si yo mando una notificación en la que yo lo que digo es, bueno, esta es una notificación con Payload. Payload, aquí voy a poner not, y lo voy a enviar de nuevo, voy a copiarlo de nuevo, aquí. Y en opciones avanzar le meto una clave, key1, videotuto, oriales, y key2, prueba. Y vamos a coger, por ejemplo, el User, le vamos a poner User, y al User le vamos a poner, pues, videotutoriales Android, también. Y al State, pues, Android, ¿vale? Si yo mando todo este Payload, ¿vale? Y pongo la aplicación en Background, ¿vale? Vamos a poner la aplicación en Background. Vamos a lanzar la aplicación de nuevo, nos va a llegar la notificación. Fijaros que ya me ha llegado la notificación. Pues, alerte, esta es una notificación con Payload, ¿vale? Lanzamos la notificación. Y fijaros que ahora sí que tengo extras, ¿vale? Y tengo diferentes extras, ¿vale? Cuando pulso sobre la notificación y evalúo, fijaros que el valor que me da el videotutorial es Android, ¿vale? El segundo valor que me da, ¿vale? Que es este, que es el estado, me debería dar Android, ¿vale? Que es el valor que he metido en Android. Y si yo pusiera el valor de más cosas, por ejemplo, el valor que he puesto de key1, ¿vale? Key1 me debería de dar videotutoriales y key2 también me debería de dar otra videotutoriales. De tal forma que nosotros podemos evaluar, ¿vale? En los extras, ¿vale? Las cosas que nosotros, bueno, hemos recibido por parte de la aplicación, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos un montón de cosas, pero tendremos que coger, ¿vale? El gets, bueno, aquí tenemos un montón de cosas, ¿vale? Pues tendremos que coger las claves, las keys, ¿vale? Que nosotros, que a nosotros nos han venido, ¿vale? Que nosotros sabíamos que nos iban a venir, ¿vale? Fijaros que de esta forma sí que podemos saber, ¿vale? Los extras que nos han venido en la notificación, pero solamente el payload. No podemos acceder a la descripción o el título, ¿vale? Esto es una cosa que me han preguntado mucho en el canal, ¿vale? Cómo conseguir el payload de una notificación de papers con data. Y, bueno, pues os lo traigo aquí para que conozcáis cómo hacerlo a través de un Intel Filter en el launcher de la aplicación. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle a me gusta, que ayude al canal, a la comunidad y a todos los que hacemos que este canal sea posible. Si os gustan los vídeos que subimos, las cosas que tratamos en el canal, por favor, suscribiros al canal para recibir todas las novedades que vamos publicando. Y nos vemos en el próximo videotutorial. Saludos y hasta luego.